Hola, hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Muchachos, el día de hoy vamos a estar platicando y alistándonos. Asegúrense de peinarse el pelo todos los días, cada rato, muchachos, para que nos crezca. Dicen que es bueno porque llevas la grasa de arriba, los aceititos naturales, hacia abajo, y que tu cabello se protege con eso, así que el día de hoy vamos a estar platicando, nada más no voy a estar alistando, no, un arréglate conmigo tan raro, tan raro voy yo, tan glamuroso, pero nos vamos a estar alistando, ¿ok? Voy a poner una pinza, saben que encontré de estas en Amazon y tienen brillitos y se ven bien bonitas. Tengo el partido todo chueco. Me quedo bien. Vamos a estar hablando de muchos temas, muchas cosillas. Voy a empezar por pegarme uñas. Trato de pegarme estas uñas una vez a la semana, a lo mejor si me siguen de tiempo ya saben esto. Me pego de cualquier uñas y usualmente uso el pegamento que trae en la bolsita. O sea, estas son de Glamnetic. La verdad sí, creo que las ordené de Ulta. Y están más caras que las que uso de que creo. Creo que estas salieron como $20, así que lo que hago es te limpias con el algodón y limas la uña y te las pegas y listo. Me voy a aplicar algo en el rostro para en lo que me hago las uñas que me absorba en la piel. O este es de Farsali. Pensé que era otra cosa. Siempre en el canal de vlogs ven cuando me pongo mis uñitas. Usualmente me acabo de lavar las manos, pero pensé que era otra cosa que tengo aquí, pero era eso. Así que voy a usar el alcohol para remover como todos los aceititos de las uñas. Este ya viene en la bolsita. Y muchachas, vamos a estar hablando de muchas cosas en general. El otro día en el otro canal les publiqué un video del día que me invitaron para hablar y compartir mi historia. Y de alguna forma si podía motivar a las demás mujeres a hacerlo, compartir lo que hice, lo que hago y todo eso. Para eso me invitaron, para compartir mi historia, porque yo sentía que yo no sabría de qué hablar ahí. Y ya las personas del comité me dijeron más o menos el tema y lo que pueda compartir sobre mi historia. Era mi primera vez hablando en un lugar así, como siempre desde que estaba chiquilla me tocaba como hablar en la poesía o así como cosas públicas, por decirlo de alguna forma. Pero saben que es bien diferente hablar en público que hablar aquí en la cámara, como aquí en la cámara pues estoy sola y no me da pena de nada. Como estoy yo solilla hablando con nadie más más que ustedes. Yo sé que alguien va a ver este video, pero es diferente estar viendo caras de personas y estar sola con la cámara, ¿verdad? Como a veces muchas de ustedes me dicen que cómo le hago, que si no me da pena o que ustedes quieren comenzar y les da pena abrir un canal porque les da pena grabar y así. No se siente nada grabar, como no te da pena siento yo porque a lo mejor las primeras veces sí va a ser más difícil sacar tu tono de voz como ser tú porque no estás acostumbrada. Pero con el tiempo o ya con las redes sociales a cada rato o las personas comparten historias y es más fácil perder la pena. Pero nada más para decirles que no tengan pena que ese anime no va a pasar nada. Igual si no te gusta le editas y lo borras y se acabó, nadie va a ver el video. Igual y si ahora mido la uña y le pongo el pegamento. Les digo, igual si después de un tiempo ves y regresas y ves tu video, a lo mejor si ya te da un poquito de pena y dices, ay, qué vergüenza ajena, que cómo me salió este video, cómo me veía, cómo a poco ese maquillaje pensaba yo que se veía bonito. Como todo eso yo ya lo he pensado de mis videos anteriores, como qué estaba pensando. Pero no pasa nada muchachos, la vida es un aprendizaje. Y si nunca comenzamos algo, nunca vamos a saber qué pasa. Y el otro día me preguntaban en un video que si era demasiado tarde para comenzar a hacer videos, para hacer un canal en YouTube. Y la respuesta es no. Nunca es tarde para comenzar a hacer nada. Igual, mucha gente quiere abrir sus boutiques y negocios y así. Yo pienso que hay espacio para todos. Y cada persona va a tener una esencia, cada persona trae una idea diferente. Obviamente si lo haces de corazón, va a ser diferente a las demás personas. Siempre tratando de ser tú y no copiar una idea que ya está, ¿verdad? Entonces les digo, pienso que hay espacio. En las redes sociales igual, que sea más difícil, a lo mejor sí va a ser más difícil. Porque ya hay más saturación de canales, de TikTok, de Instagram. Y ya es bien difícil. Es una navaja de dos filos, más bien. Puede ser que en un mes ganes un millón de seguidores. Como también puede ser que te tardes 10 años en agarrar gente. Les digo, yo ya tengo, voy a ajustar 9 años en febrero haciendo videos. Y no he llegado al millón y ni creo que lo vaya a llegar muy pronto. Porque es más difícil, siento yo que es más difícil cuando ya estás, ay no sé, yo pienso eso. Que es más difícil cuando ya estás en el ruedo. Y ya la gente te ha conocido por tanto tiempo que... Es un azar, muchachos, es un azar. Les digo, bien, puedes hacerte viral en un ratito como pueden no verte más que 100 personas. Es un azar y en eso estamos todos. Yo también que quisiera tener 3 millones de seguidores. Pero pues poco a poco no me rindo y aquí sigo. Y espero y ustedes también sean igual que no se rindan y sigan sus sueños, sus metas. Todos tenemos metas, sueños que queremos cumplir. Y no más no rajarnos, aunque nos toque hacer los 10 años, no le hace. Miren, ya quedaron mis uñas. Según yo quedaron bien. Yo comienzo por la ceja. Y el otro día compré esta cosa en Amazon. Que ni fu ni fa. Creo que fue como más barato que lo de Anastasia Singh. Y según se moja el cosito que trae. Y lo raspa. Así es como jabón para las cejas, según. Ok, muchachos. Vamos a platicar. Me dejaron preguntas el otro día en Instagram. Y me decían que... ¿Cómo le hago para motivarme? ¿Cómo le hago para animarme todos los días? Y así. Y creo que en el otro video... En un video pasado les estaba platicando que... Tengo metas como todas. Y también... O si no tienes, me gustaría que todas tuviéramos una meta. Que queremos cumplir. Algo que queremos hacer en el futuro. Lo que queremos hacer. Por más que parezca que está fuera de nuestro radar. Créanme que puede ser posible. Si... Yo no he logrado cosas que digan... Ay, esto era imposible. No. Siento que no. Pero... Si me voy atrás y pienso... Dicen que la realidad supera... La ciencia ficción. Como hay muchas cosas que yo no pensé que podrían ser capaz... O que podrían pasar en mi vida. Y pasaron. En busca de primer. Me voy a poner este de Photo Finish de Smashbox. Y... O primero dije que me iba a arreglar la ceja. Pero estoy esperando que seque. Y... La base de... De Smashbox también. Para variarle. Porque siempre uso la de... Frankie Rose. Siento que... Tratar de ser positivos muchas veces es bien difícil. Porque todos tenemos problemas. A lo mejor cosas que... Que no van como tú quisieras. Que a lo mejor... Tú quieres que... Salgan de otra forma. O... A lo mejor ya se te atravesó un carro. Y te pegó. Y es difícil mantenerte... Positiva. A pesar de todo. Yo no recuerdo si siempre he sido positiva. O de cuándo acá. Pero trato de... Más bien creo... Que de hace como unos... Años. Unos cinco años para acá. He tratado de ver las cosas diferente. Y ya les había... Dicho en algunos videos eso. Que ver las cosas... Diferente que antes. Como... No con envidia a las demás personas. O si sientes que le... Comienzas a sentir envidia a alguien. Cacharte y... Y ver que... Como cambiar ese... Ese chip. Como... Siento que la envidia es un... Sentimiento muy... Muy feo. Que al contrario de... Beneficiarnos nos daña. Ejemplo... Te hace pensar negativo acerca de tu propia vida. No que te ayude en lo absoluto. Entonces cuando te caches que... Está... Es... Es... Normal. Yo creo que todos hemos sentido envidia a cierto punto de cualquier cosa. Aunque digamos... Ah, es envidia de la buena. Pero... Ahí es donde... Vas a ver... Se ve bien raro. Yo quiero estar en su lugar. Y eso me motiva a hacerlo yo también. Eso está bien. Pensar así. De que te motiven y los veas como motivación. No. Como... Ay, mendiga... Vamos a decir de una mujer, una muchacha. Ay, mendiga vieja. Le está yendo re bien. O... Ir a esto que tiene. Ir al carrazo que se compró. Y yo no puedo comprar. Y... Y en vez de... De enfocarnos en lo bueno de nuestra vida. Ya te empiezas a enfocar en lo malo. Ya es donde empiezas a... Echarte más tierra tú sola. Porque estás... Viendo todo lo negativo que te pasa. Eh... O que no tienes. Dicen que para ser felices con... Para ser felices y obtener lo que queremos. Tenemos que ser felices con lo que tenemos. En lo que llegamos a lo que queremos. Suena como un trabalenguas. Pero sí. Como estar agradecidos. Con lo que ya tenemos. Disfrutarlo. Gratitud. Tener... Y dar gracias a Dios. Por lo que ya tenemos. Llámese salud. Y un hogar. Y una familia. Eh... Es lo... Más importante. Darle gracias a Dios todos los días por eso. Porque a lo mejor tienes... Tienes tus padres. Tienes tus hermanos. Tienes... Este... Una mascota que adoras. Tienes un carro que... Aunque esté viejito. Pero nunca te falla. Como ver las cosas diferente. Muchachas. En un video pasado les platicaba. Que no importa... En lo que creas. Pero que tenemos que creer en algo. Sea Dios. El universo. Lo que... Lo que sea. Que creas en la Virgen. En Buda. En lo que tú quieras. Y yo sé que hay personas que... Pues... Van a decir... Nada más Dios existe. Otro no. Tenemos que respetar todas las... Creencias de los... De los demás. Para empezar. Y por eso les digo. Yo no sé si alguien... De otra religión me está viendo. Y... Igual les va a servir lo que les digo. Yo creo en Dios. En la Virgen. Y... Creer... Es bueno. Tener fe. En que vamos a obtener lo que queremos. Pedirle a ese ser. Es bueno. Tenemos que estar... Enfocarnos en... En alguien. Que es todopoderoso. Y que... Nos va a ayudar a lograr lo que queremos. No toda la gente... Somos... Positivos. Todo el tiempo. Porque les digo. Pasan cosas. Pero... Tenemos que aprender... A... Ver el lado bueno... De... Todo. A... Creer que por algo pasan las cosas. Y si te pasa algo malo... En vez de enojarnos. Decir... Oh... Por algo pasó. No sé. Yo... Yo soy así. Y les digo. No sé de cuándo acá... He sido así. Ejemplo. Cuando nos robaron la trailer. Nos decían como... Estaban aguitados. Por nosotros. Y si... Te saca de... Como de onda. De que... Híjole. Tienes que volver a comenzar con eso. Pero... Yo lo estaba viendo de... De lado bueno. Como... Por algo pasan las cosas. Si Dios cree que era lo mejor así. Así es. Así va a ser. Ejemplo. Cuando hemos agarrado nuestros departamentos. No le pido a Dios... Que se me haga. Que se me haga. Que se me haga. No. Yo le pido a Dios... Si es lo mejor para mi familia. Para nuestro matrimonio. Que sea. Que se nos haga. Y si no... Retíralo. Cancélalo. Que no se nos haga. Suena raro. Pero yo así le pido a... Al universo. A la virgencita. Que si es para nosotros. Que se nos abran las puertas. Y si no. Que se nos cierren. No... No estoy yo con lo que yo creo. Como... Primero pongo a Dios. Dicen que Dios... Este... Dios tiene una mejor... Camino. Una mejor decisión para nosotros. Que nosotros mismos. Que a veces... Si no salen las cosas como nosotros queremos. Nos enojamos con Dios. No... No con nosotros mismos. O con nadie más. O con el vecino. Te enojas contigo... Te enojas con Dios. Porque no se te hizo lo que... Querías. Que se te hiciera. O lo que pensabas que era mejor para ti. Y eso está mal. Les digo... Si... Por algo... No se hace... Es porque no es lo mejor para nosotros. Yo así lo siento. Ay... Se me hace un... En mi ojo. Saben y muchas veces... Me ha pasado también que... Las cosas no salen como... Como yo pensaba que era lo mejor para mí. Y... Y te aguitas. Y dices... ¿Cuándo? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo yo? Este... Pero otra vez siento que la decisión de Dios... Es mejor que la vida... Es mejor que la mía. A lo mejor no era lo mejor para mí. Lo que yo quería. Y... Si no se te hace algo... A lo mejor es porque algo mejor te espera. Sí les he contado, ¿no? Que cuando andábamos buscando casa... Se ve bien blanca la base. Cuando andábamos buscando casa... No encontrábamos... Y las que encontrábamos no se nos hacían. Y... Había una que nos gustaba mucho... Y no se nos hizo. Y... Si te aguitas porque dices... Esa era para mí... ¿Por qué no? Y así pasó por... Meses... Años, yo creo. Para fin de... De que... Se nos hiciera esta casa... Y les digo que la realidad... Es... Más loca... Que... Que la imaginación... Porque nosotros nunca pensamos que íbamos a poder... Comprar una casa nueva. Este... Era una construcción completamente nueva. Así que... Por eso les digo que... Nosotros no pensábamos que podía ser posible para nosotros. Y eso... Para empezar estaba mal. Como no... No confiar en ti lo suficiente. En que eres capaz. Eso no está bien. No confiar en ti. No confiar en tu potencial. En que... Puedes lograrlo. Me voy a poner poquita de esta base más oscura. Como en esta área. Tampoco que andemos por el mundo con... La cara así... Creyendo que todos nos merecemos. Porque tampoco es así. Luego sí me ha tocado... Conocer gente que... Piensa que todo se lo merece. Y anda por el mundo... Viendo a todos para abajo. Como si... Si fuéramos unas popos y apestamos. Como no. No se trata de ver a nadie para abajo. Pero se trata de confiar en ti. En confiar en... Que lo puedes lograr. Lo que quieras que te propongas. Y saben... Yo trato de escuchar... Cosas así todos los días. Para ayudarme a motivarme. Porque no todos los días amanezco con ganas de... De motivarme y hacer las cosas. Otros días... Este... Andas... Este... Con el bajón. Bajón en general de todo. Como... Si... También te baja tu periodo. Y andas... Este... No de malas. Pero si... Es diferente tus hormonas y todo. Los ánimos. A lo mejor hasta... Te falta un poquito de sol. Todo eso ayuda muchachos. Hasta... A lo mejor si andas de malas. Es porque te hace falta un poquito de sol también. Pero... Trato de ver cositas que me motiven. Les digo para... Animarme. A... Y... Lavarme el coco. Yo sola. Otra vez. Lavarme el coco. Y decirme que si puedo. Que si lo voy a lograr. Ver historias de la gente. Motivarme a que... Ver que ellos lo han logrado. Y que yo también lo puedo lograr. Ustedes también lo pueden lograr. Todos lo podemos lograr. Y... Es algo que... A lo mejor suena... Desquiciado. Pero si otras personas lo... Lo hacen. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué de diferente tienen esas personas a nosotros? Yo sé que la historia de cada persona es diferente. Pero... Al final de cuentas dicen que... Que alguien que no tenga talento puede... Sobresalir. Al que tiene talento. Si le pone más ganas. Entonces depende de qué tanto queremos lograr nuestras metas es... Qué tantas ganas le vamos a echar. Y quiero que... Nunca se les quiten las ganas de cumplir... Sus metas. No... No tienen que ser... Cuando hablamos de metas... Siento que la gente se asusta. No vamos a hablar de metas de... Metas simples como... A lo mejor este... Cada una tenemos metas distintas. Vamos. A lo mejor para mí una meta es dejarme crecer el pelo. Otra... Para otra la meta es no pintarte todos los días. Porque siempre te pintas y necesitas dejar tu piel respirar. O a lo mejor pagar esta tarjeta de crédito que ya usaste mucho. Y necesitas pagarla porque quieres salir de deudas. Todos tenemos metas. No importa qué tan chica o qué tan grande sea tu meta. Poco a poco... Conforme vayamos cumpliendo esas pequeñas metas... Te van a ir motivando a cumplir unas más grandes. A saber de que... Si puedes y que si lo logras... Y comenzar a confiar en ti. Déjenles cuento una pequeña historia. Estaba viendo en Instagram un video... De alguien que contaba esta historia. Que era un muchacho... Que hizo un examen para una universidad. Y al final de cuentas... Su mamá no creía en él. Él tampoco creía... Creía en él. Y... Cuando le dieron los resultados... De... De su examen... Sus puntos fueron... Mil cuatrocientos ochenta. Y... Su mamá le decía... Es que tú copiaste. Tú copiaste. No confiaba en que él pudiera sacar esa calificación. Él siendo una... Un estudiante... No tan inteligente. O sea... Su mamá... No aplicado. No le echaba ganas. No... No quiero decir inteligente. Como no le echaba ganas. Y... Ni él mismo confiaba en que él podía. Ni su mamá. Entonces... Después de que... Le dieron ese resultado de esos exámenes... Él comenzó a actuar como ese estudiante de mil cuatrocientos puntos. Comenzó a juntarse con gente diferente. Comenzó a echarle más ganas a la escuela. Se graduó de... De su carrera que él quería. Y después de diez años... Le llegó una carta donde decía que la universidad... Que había tomado el examen... Se había equivocado en ese año que... Que tomaron el examen y que él y otras trece personas recibieron los... Puntajes mal. Su puntaje real era de setecientos veinte. Y le dieron uno de mil quinientos casi. Entonces... El punto es... De que él comenzó... Desde ese día... Él mismo dijo que desde el día que... Le dieron esos resultados... Ese día cambió su vida. Porque él comenzó a actuar como esa persona de mil cuatrocientos. No como la de setecientos veinte. Todo está en que nosotros mismos... Nos la creamos. Pero les digo... No andar como esa gente que anda con la nariz para arriba y... Y siente que todo lo merece. Y que todos los demás son peor que ellos. No. Eso no. Siempre tener los pies en la tierra y... No... No menospreciar a nadie. Pero sí confiar en ti mismo. En creer en ti y en que tú puedes. Eso. Entonces, si ese muchacho lo logró... ¿Por qué nosotros no podemos? Este... La persona que tú quieres ser. La mujer que quieres ser. Comenzar a ser... A actuar como ella. ¿Cómo... ¿Cómo se viste la mujer que quieres ser? ¿Cómo se peina? ¿Cómo se maquilla? ¿Qué hace? ¿Qué come? Tenemos que comenzar a ser esa persona. ¿Cumplieron sus metas? Díganme. Cumplimos las metas del 2022. Y no puedo creer... Que muchas metas no las logré. Y... Estaba completamente bien. Pero aún tenemos tiempo de cumplir. Se me terminó la pila. Se están moviendo. ¿En qué me quedé, muchachas? Pues... No sé en qué me quedé. Este... Voy a broncear porque parezco zombie. A veces me gusta que se vea la base un poquito más clara. Porque bronceo demasiado contorno. Y al último salgo bien oscura de la cara. Tengan... Hablando... No recuerdo en qué nos quedamos porque fui por una pila. Este... Pero... No todos los días nos vamos a sentir... Este... Todas... Poderosas y listas para conquistar al mundo. No. A lo mejor podemos hacer cosas que nos ayuden a sentirnos mejor. Que es lo que yo trato de hacer. Como ejemplo... Maquillarte un poco. Bañarte y usar un jabón que te gusta mucho. Un perfume que... Que te recuerda a algo. Usar una camisa favorita. Un suéter. Unos zapatos. Hacerte tus uñas. Las pestañas. Cosas así... Que suenan insignificante. Y materiales. A lo mejor. Como usar un perfume. Por ejemplo. Ayudan a levantar tu autoestima. Y a lo mejor en ocasiones. Eso es lo que nos hace falta. Sentirnos un poquito mejor. Es como un juego de dominó. Como... Si te imaginas... Muchos dominos parados. Una cosa lleva a la otra. Y a la otra. Y a la otra. Y al final de cuentas. Es una reacción. Si no te sientes bien. Contigo misma. No puedes dar el 100. Y sentirte bien con los demás. Porque a lo mejor. Cuando vas a algún lado. Y traes tu cabello hecho. Tu maquillaje listo y bonito. Te sientes más... Segura de ti misma. Y te sientes más empoderada. Que no tiene... Nada que ver. Igual sin maquillaje. Debemos de sentirnos bonitas. Empoderadas. Pero es una... Cosa que pasa. Que cuando andas maquillada. Te sientes mejor contigo misma. Y si de eso te sirve. Está bien. O si... Traes tu cabello hecho. Y te sientes bien. Pues... Qué bueno. Podemos hacer ese tipo de cositas. Que nos ayuden a sentirnos mejor. Para... Rendir más en nuestro día. A lo mejor... Necesitas esa taza de café. Y... Te la quieres tomar. Quieres agarrar tu vaso. Porque de verdad. Te hace sentir... Que estás cumpliendo metas durante el día. Es importante eso. Cumplir metas durante el día. Yo lo que trato de hacer. Y no todos los días puedo. Pero... Aunque no las escriba. En mi cabeza... Ya tengo... Una idea de lo que quiero hacer durante el día. Está mejor si lo plasmas en papel. Cualquier cosa que... Tengas en la mente. Que quieres hacer. Si lo plasmas en papel. Va a ser mucho más fácil para ti. Llevarlo a cabo. Porque no se te va a olvidar. Y aparte como que... No sé qué tenga. Pero te ayuda a que no... Estés cargando con eso durante el día. Ya cuando... Escribes todas las ideas que tienes en la cabeza. En una hoja. Automáticamente tu cerebro descansa. Entonces eso les recomiendo mucho. Si tienes... Ideas o cosas que... Que te están... Estresando. Apúntalas. Y vas a ver cómo tu día... Cambia. Cómo te sientes más... Más... Liberada. Y... Ahí puedes ver si estás... Acompletando las metas que quieres... Hacer en el papel. Más o menos tengo en mi cabeza... Tres ideas de tres cosas que quiero hacer. Ejemplo... Que... Cosas que me hacen... Feliz y llena. Yo por ejemplo... Las metas que apunto sería... Como publicar un blog. O editar un blog. O grabar. Esas serían unas de las cosas que tengo que apuntar en mi calendario. O no necesariamente calendario. Una hojita de papel. Una libretita. Y ya. Les digo otra vez. Publicar un blog. Y editar otro blog. Para tenerlo listo para el día de mañana. Otra... Tercera cosa fuera... Si necesito... Mandar un paquete. Como mandar paquete. Y son cosas que igual suenan... Tonto. Como... ¿Cómo vas a apuntar enviar paquetes? Sí. Porque... Eso... Consiste en... De que tengo que hacer cosas antes de salir de mi casa. Para fin... De andar en la calle... Tranquila. Porque a veces te vas a hacer mandados. Y ni siquiera... Tienes... Lista la casa. Igual... Si necesitas hacer tus mandados. Pues ni modo. Así que se queda en la casa. La casa puede esperar. ¿Verdad? Y tienes que hacer tus mandados. Pero... Pero... Como... Si puedo prepararme... Y... Alistar la casa. Alistar comida. O más o menos tener en mente lo que quiero hacer. Para cuando regrese. No estar tan abrumada. Voy a tratar de hacer todo lo que está en mis manos. Para que sea más fácil... Regresar a la casa. Y que mi día no esté tan abrumado. O a lo mejor de plano. Hoy sí no... No voy a poder hacer de comer. O no limpie la casa. Eh... Y si no lo haces... Está bien también. Como... Ponerte en la cabeza que... Hiciste otras cosas productivas. Que no te dio tiempo... Hacer eso. Y está bien... Perdonarte a ti misma. Si lo decimos así. Está bien no ser tan duras... Con nosotras mismas. Y siento que eso... Lo fui aprendiendo poco a poco. Porque... Conforme... Va creciendo tu familia. Yo ejemplo... Cuando tenía a Dailin nada más. Pues era diferente que ya cuando nació Danielito. Y... Y ahora que estoy embarazada. Tengo que darme... Ese... Tiempo de perdón. Como... ¿Cómo se dice? Sé que no puedo hacer las cosas igual que antes. Estoy un poquito más lenta. Me toma más trabajo hacer las cosas. Y... Si hago cosas... A lo mejor no lleno todo mi día de cosas que tengo que hacer. Porque sé que a lo mejor a la mitad del día... Voy a estar cansada y me voy a querer recostar un ratito y descansar. Está bien. Está bien. No tienes que ser tan dura contigo misma. Y querer hacer todo en un solo día. Porque a veces yo soy así. Como... ¿Qué sería? No soy realista y quiero acabar y hacer tantas cosas en un día. Y... Y al final de cuentas lo único que haces es... Te abrumas. Porque... No terminaste y estás... Tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y estás tratando de hacer todo al mismo tiempo. Y ni estás poniendo atención a lo que... Tienes que ir haciendo. Así que... Tener un... Una idea... De que no se puede todo. Y está bien. Y aceptarlo. Mañana será otro día. Y... Simplemente... Lo que me sirve a mí es... No... Un solo día quiero hacer todo. Trato de que... Todos los días hacer algo importante. Algo productivo. Que me ayude. Y... Eso me hace... Feliz. Y les digo... Siento que con el tiempo he ido aprendiendo eso. Ejemplo... Me... Fui todo el día... De visita con... Con mis papás es el único lugar que salgo. O los fines de semana con mis suegros. Pero... Sé que a lo mejor el día antes... Hago cosas que... Digo... Me lo merezco. Me puedo tomar estos días. Porque... Le estoy echando ganas otros días. Como no todos los días... Tiene que ser igual. Y si... No sé si aplique para toda la gente. Pero ejemplo... A nosotros... Aunque sea domingo. Si tenemos que... Tener trabajo... Listo. En domingo. Y hacer... Trabajos en domingo. Lo vamos a hacer... Igual como un día normal. Vamos a ir a trabajar. Igual como si fuera... El lunes o martes. Y... Está bien. El lunes descansamos. Entonces les digo... No tenemos que... Ser tan... Duros... Con nosotros mismos. Porque... Tenemos que... Darnos a... Papacho. Si nadie nos dice que estamos haciendo un buen trabajo. Entonces... Ni nosotros mismos nos vamos a recompensar. Entonces... No. Nosotros mismos tenemos que... Apreciar lo que estamos haciendo. Querernos... Y... Agradecer a nuestro cuerpo por todo lo que hace. Eh... Sin ser tan... Duros... Con nosotros mismos. Muchachas. Digo... Tenemos que ser... Este... ¿Cuál era la palabra? Agradecidos. Y al estar agradecidos... Vendrán más cosas. Otra cosa que me motiva a mí... A... Echarle ganas... Eh... No creía yo en eso de... Como un vision board. Una carpeta o... Tengo un pelillo bien lacio. O un... Algo donde estés viendo todos los días las metas que quieres lograr. Les recomiendo hacer una. Me ve que... Se me van a reventar los labios. No. Yo no creía en eso y... Hasta que hice una y... Siento que mi cabeza descansó. Como de estar pensando todos los días en eso. Y verlo tan lejano. Lo tengo ahí. Y es como una inspiración. Lo que quieras hacer. Les digo... Les digo... Cada uno tenemos... Metas diferentes. Y les recomiendo comenzar con metas pequeñas. No... Vamos a querer pagar la casa de un jalón. No. Primero a lo mejor la tarjeta de... De tu hija. Y luego van a pagar esto. Y luego el refri. Y así. Pequeños pasos. Y... Eso nos va a dar la sensación de que estamos... Cumpliendo... Cosas. Y que lo estamos haciendo bien. Y solo nos va a ir motivando. Saben. Ayer hablaba con una personita de esto. Me voy a poner... El delineador es el de... Refri. Refri. Rose. Rosewood. Rosewood. Y el labial es el de Milani. Milani. Maybelline. Está nuevo. Es la primera vez que lo uso. Y es en el tono... 70 Amazon. Déjenme... A ver si me gusta. Siempre que me pongo el labial y no se ve lo más bonito... No me gusta. Trato de corregir ya que seca con una brochita y... Le limpio. Para que quede derechito. Y peor cuando son colores así oscuros. El labial está muy bonito. Es el tono 70 Amazon... Amazon... Amazonian. Ahora, hablando de metas, les quería platicar. Que... A lo mejor tú tienes una meta que para otra persona... Es una meta muy... Es una idea loca y... Te van a decir como que... La gente no la tiene en... En su radar, en su sistema. ¿Por qué? Porque Dios no nos puso las mismas ideas a todos y está completamente bien. Yo puedo pensar que algo es bueno y tú puedes pensar que es la idea más tonta que has escuchado en tu vida. Y... Les digo, y tiene uno que respetar eso de las otras personas. Porque no todos tenemos el mismo llamado. No todos servimos para lo mismo. Y a lo mejor si le cuentas tus metas a alguien, tus ideas, lo que quieres hacer y no les parecen... No te desanimes o a lo mejor no le cuentes a nadie. Tú... Eres tú contra el mundo. No le cuentes a nadie. Para que no apaguen nuestros sueños. Yo tengo ideas... Metas... A lo mejor que están medias locas. Que si... Le contara a... Hasta a mis papás a lo mejor dirían, esta está desquiciada, está chiflada. Pero a lo mejor eso es porque es para mí y no es para los demás. Quiero que tengan en cuenta cada uno de ustedes que... A lo mejor tú tienes una idea y dices, este negocio va a pegar, este es el mejor negocio del mundo. Y le preguntas a tu esposo y va a decir que no estás loca. Es que es... Dios puso eso para ti. Y no para nadie más. Tenemos que aprender a aceptar que no todos pensamos igual. Igual si tu esposo te dice algo, él lo está viendo, tú no lo estás viendo. O al revés. Tú lo ves y nadie más lo ve. Solo nos queda confiar en nosotras. Y si de verdad quieres llevar a cabo ese sueño o echarle todos los kilos. En algún video atrás les decía que vamos a tener que sacrificar cosas a lo mejor. No todo va a venir fácil y va a costar trabajo. Entonces, ¿qué tanto quieres ese sueño? ¿Qué tanto queremos lograr esa meta? Tienen una idea, muchachas, y se sienten como que a nadie le parece tu idea. Sientes que... Sí, como te sientes como media loquita que dices, nadie confía en mí. Nadie confía en mi idea. Está bien. Yo también me he sentido así. Y no por eso te vas a desanimar. Al contrario. Yo pienso que te tienes que agarrar de ahí para echarle más ganas y demostrar que sí se puede. Que sí podemos lograr eso que queremos. Suena feo, pero no tenemos que demostrarle nada a nadie. Pero... Pero... Si necesitas algo de fuerza y coraje, coraje del bueno, del que te impulsa a hacer las cosas, ¿ok? Agarrarlo de ahí. Voy a demostrarles que sí puedo. Así. No... Coraje feo. Demostrarles de... De que es posible, de que se burlaron de ti, que sí se puede. No dudar de nosotras mismas. No pensar negativo de nosotras mismas. Es difícil porque si estás comenzando en algo, es difícil ser positivo en algo que no sabemos cómo nos va a ir también, ¿verdad? Si te cachas pensando negativo de ti misma, regañarte. Porque no saben el poder que tienen nuestros pensamientos. De verdad que... Mucha gente dice eso, que si supiéramos la fuerza que tiene nuestra mente, que pensaríamos distinto. Y a lo mejor sí. Y es tan difícil controlar los pensamientos de uno. Sobre todo los pensamientos que nadie te está viendo, nadie te oye. Tú piensas y haces con tu cabeza lo que tú quieras. Pero es difícil porque tú estás atrayendo lo que estás pensando. Y ya les he dicho en videos anteriores, si son de las chicas de hueso colorado y no se pierde ni un video. Ya saben que hemos platicado de esos temas. Que los pensamientos son poderosos. Oh wow, se ven bien bonitas las pestañas. Este... La plancha que uso es la Bio Ionic 10X. Siento que me dura los rizos un montón. Como cuando voy a que me hagan el cabello, las muchachas en el salón no lo hacen con esta. Y me dura un montón toda la semana los rizos. Tengo que retocar, pero bien poquito. Muchachas, aunque no crean estas pláticas, de verdad espero que les sirvan de algo. Como... Si tienen un poquito de duda en ustedes mismas, de verdad espero que les ayuden. Que sean ese empujoncito que necesitan. Porque para serles sincera, les digo, yo todos los días necesito ese empujoncito. Y también busco cosas que me motiven, que me ayuden. Les digo, por ejemplo... Escuchar audios o una imagen. Tengo imágenes en mi teléfono para ayudarme a... A cumplir las metas que quiero. Que me motiven a ser fiel a mis ideas, más que nada. Porque a veces... No nos cumplimos ni a nosotros mismos. Y eso es importante. Si no vamos a cumplirnos ni a nosotras mismas, entonces... ¿Qué nos hace pensar que podemos... Servir para otras personas? Un poquito de aceite en las puntas. Pues nada muchachas. Creo que ya terminé de alistarme. Ya nada más voy a buscar joyería y así para ponerme. Y... Pero voy a ir a comer. Aquí arriba entonces... Todavía no me voy a alistar. Al 100. Pues... Nada, de verdad que espero que estas charlas les sirvan. Y déjenme saber si quieren que sigamos platicando. Que haga otro video y platiquemos un poquito más. Yo feliz de la vida. Me encanta este tipo de contenido. Y ojalá ustedes también. Muchísimas gracias. Recuerden... Ser positivas. Ser positivas. Número uno. Hacer metas cortas. Importante. Y cumplirlas. Hacerlas y tratar de cumplirlas. Y sobre todo... Querernos nosotras mismas. Querernos sentirnos bien con nosotras mismas. Apreciar... Nuestro trabajo. Apreciar nuestro cuerpo. Así que... Sí. Nuestro alrededor. Ser... Agradecido con lo que tenemos ya. Para fin de... Eh... Que podamos tener lo que... Queremos conseguir. Así que... Pues nada. Me despido. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!